¡Aviva el ramo! En Valencia, Venezuela Gracias mi hermano Y esa mujer bonita yo la quiero Esa mujer bonita yo la adoro Y esa mujer bonita yo la quiero Esa mujer bonita yo la adoro Es la única que llevo en mi recuerdo Y cuando estoy ausente hasta la lloro Y es la única que llevo en mi recuerdo Y cuando estoy ausente hasta la lloro Y es verdad que la adoro Y es verdad que la pienso Y es verdad que la adoro Y es verdad que la pienso Y esa mujer pa' mi es como un tesoro Y la llevo encostada aquí en mi pecho Y esa mujer pa' mi es como un tesoro Y la llevo encostada aquí en mi pecho Ramiro Calderón Y mi alcalde Y con esa Por el futuro de mi pueblo Que quiero y para mi no existe otra Y canto pa' que sea el mejor detalle Música Música Que siempre Muchachita Que siempre sea cariñosa y amable Gracias Gracias Música 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 Música